Chilca Juliana lo recibe, bienvenido maestro, suena la música, Juancito Colman y su conjunto. Buenas noches, gente, buena noche familia, así arranca el show de Juancito Colman. Buenas noches, gente, buena noche familia, así arranca el show de Juancito Colman. Y que se armena bailando, vamos Chilca Juliana arriba, bailando, 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 no quise, no. Buenas noches, gente, buena noche familia, así arranca el show de Juancito Colman. Buenas noches, gente, buena noche familia, así arranca el show de Juancito Colman. ¡Sí, señor! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Gracias! 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 Y quiero escuchar el sapucai Que suerte tiene él De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se llanto crees Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Llévate de la mano Eso no lo hace cualquiera Se miran también juntos Se les nota el granditud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Se nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toca en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos Seguirá siendo del idiota Que más te tengo en mi vida Seguimos, seguimos Buenas noches Chita Juliana Se armó la bailanta Sí señor Buenas noches Departamento de Sanabina Eso Y dice Que suerte viene De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se le antoje Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Se miran también juntos Se les nota la actitud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú Y como dulce Como dulce El lujo de tenerte Nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toca en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Y si el que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota El que más te tengo envidia Enganchame, enganchame Hijosito Esto es una fiesta Y dice Eso Lo bailamos con Juancito Colma Dame ritmo, dame ritmo ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita noche! Nada más que disfrutarlo Con el show De Juancito Colma Sí señor Sí señor Moviéndose en esos pies Más parejitas a la pista Para que lo salga a bailar Mi amigo Pedrito Belizán A ver Lucas Barreto ¿Dónde estás? Que no te veo Eso Que bien los bailarines Mueva, mueva, mueva Esqueleto Sí señor Sí señor Y se llenó la pista compadre Así es amigo Y los hinchas de Boca ¿Dónde están? Sí señor Y los hinchas de Rubio Los hinchas de la Argentina Quiero ver Eso Dame música Mueva, juegocito Dame ritmo Baila Chilca Juliana Eso El zapucay de Chilca Juliana Busquen parejitas Álvarez Vamos Catriel A la pista A la pista Para todos los colegas Amigos Para Mati Bien más dinero Che Los chamos que andan bailando Oh esas parejitas Cómo mueve el esqueleto Sí señor Brrrrrr ¡Sí, señor! Una parejita para mi amigo que traiga aquí. ¡Y seguimos enganchando! ¡Y nos enamoramos, compañeros! ¡Y como dice el maestro, él... ¡Le canta el amor! ¡Y esto dice así! ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Y como dice, compadre! Hola, perdón por molestarte No son horas de llamarte Pero quería escuchar tu voz Sé que ha pasado mucho tiempo Pero me ganó el recuerdo De lo que hacíamos tú y yo Quizás hago mal en hablarte Pero no paro de pensar Si me hace bien o me hace mal Escribir una canción Y decir que fuiste mi primer amor No te pido que vuelva Solo quiero olvidarte De mis recuerdos Borrarte y dejar de pensar Que tú puedes cambiar De mi primer amor De sentimiento bonito Pero si lo llevo el viento Tal vez porque tú eras Mi loco amor Solo mi loco amor Ahora sí me va gustando ¡Sí, señor! Una parejita para mi amigo Catriel Y ahora Quiero que no me digas nada No solamente eran las ganas De poder decírtelo Quizás hago mal en hablarte Pero no paro de pensar Pero no paro de pensar Si me hace bien o me hace mal Escribir una canción Y decir que fuiste mi primer amor No te pido que vuelva Solo quiero olvidarte Solo quiero olvidarte De mis recuerdos Borrarte y dejar de pensar Que tú puedes cambiar Fuiste mi primer amor Que ese sentimiento bonito Pero si lo llevo el viento Tal vez porque tú eras Mi loco amor Solo mi loco amor Muchísimas gracias a todos los bailarines Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Y quiero escuchar ese amor ¡Ay! ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Se me dio vuelta al mundo Amor Y lo cantamos Cantamos y dice así Despierto en la mañana Y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan ¿Qué hice mal? Cuanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente Todo aparecía al final Hasta que te vi Bajando a la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Un saludo para las autoridades policiales! ¡Mueva, mueva, mueva! No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero Por favor Hasta que te vi Bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Mi amor Todos ustedes Todos ustedes ¡Familia! Desde Loreto Capital del rosquete ¡Mueva, mueva, mueva, tío! ¡Mueva, mueva, tío! Y seguimos, 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 seguimos Con la melodía Muchas gracias, familia Cáceres Bailale, bailale, bailale ¡Eso! Muchas gracias, gente del sonido Esto es una fiesta ¡Qué lindo que bailan, eh! ¡Sí, señor! ¡Mueva esos dedos, Juancito! ¡Mueva esos dedos, Juancito! ¡Pegadito, pegadito! ¡Mueva esos dedos, Juancito! ¡Mueva esos dedos, Juancito! ¡Mueva esos dedos, Juancito! ¡Mueva esos dedos, Juancito! ¡Eugenio! ¡Eh, cada vez más gente en la fiesta, eh! ¡Sí, señor! ¡Mobene, pobre! ¡Ni una lágrima más, mi amor! ¡Ni una lágrima más, mi amor! ¡Mueva esos dedos, Juancito! 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 No, cuidate mi corazón, mi amor Y una lágrima, paso a esto ¿Cómo dice, como dice? Sí, señor ¿Y cómo dice? Cantamos, a ver Por jugar, aposté mi corazón Bajo este precio Me imaginé que me amaría si fui tu juego Y lo perdí todo Por pensar Que solo a tu lado yo valía Callado porque no a tu despedida He sufrido callado Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Por quien solo da tristeza A cambio de felicidad Ni una lágrima más Porque no valoró mi sentimiento Por un amor que tenía precio A mi sufrido corazón Eso Bailamos, bailamos Con pasito Con No te confundas, amigo Sí, señor Que suene, que suene, que suene Esa cervecita bien fría Seguimos enganchando Y le seguimos cantando al amor Porque dice así No te confundas, corazón ¿Y cómo dice el cuñado? Ya me contaron Que andas hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Y ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Ya me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No antes Yo siento que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Si señor Le cantamos Le cantamos No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Y sé que no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Ya me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Cuando estoy diciendo que me muero Por mirarte Eso ya se terminó Cuando te creas tan importante Ahí te encargo por favor Seguimos, seguimos Eso Dile que si es lo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acuerdó del día En que te conocí Tu corazón te lo suelto Yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mal maneras Para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso Y el día que le borraste En mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y se pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito Fue secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar ¿Cómo dice? Sin ti Mi amor Eso Dame ritmo maestro Yo sé que pasaron los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos de un extraño Yo sé que eso va a hacerme daño Cuando sé otro El que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento El primer día nos unió Yo sé que a ti se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti Y dice Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin amistad Sin amistad Sin amistad Nuestro paraíso Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Como duele Como duele Como duele Juliana Muchas gracias Juliana Muchas gracias Para la gente del sonido Muchísimas gracias muchachos Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad Encontré la felicidad Sin amistad Sin amistad Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Me asesora el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar A quererme Y como duele Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Eso Seguimos Andale el ritmo Esta noche Chau gente linda Chau 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 Nos vemos Nos vemos Esto ha sido el show Lejóncito Cómo duele Cómo duele Para Juancito Para Juancito Colman Los aplausos Puede haber un temita más Vamos a pedirle Un temita más A nuestro amigo Juancito Colman Que llega De los pagos De Loreto Para compartir con nosotros También Eso Lo que me duele corazón Lo que me duele corazón Lo que me duele corazón Y dice Me pediste Que no fuera de parte Me juraste Que eterno era tu amor Y que me lavas a manos Llena tu cariño Y que contigo Te sentías vibrar Te burlaste Y me engañaste Como un niño Te partieras Y otros brazos Fuiste tú Si no me amas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste Que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo pareciera un juego De ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo pareciera un juego De ti para mí Este tema va para vos corazón Y nos vamos yendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por el cariño familia Dice Me dejaste sin consuelo en soledad En el desierto lo que siento no es nada Lo que me duele Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo pareciera un juego de ti para mí Sí señor ¡Sí señor! ¡Nos vamos! 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 Gracias por los aplausos Gracias por el cariño Chau Jenguelita, chau, 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 chau Gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Vamos a renovar de los aplausos Para despedir a Juancito Coleman